Sayonara, arigato, nos volveremos a ver Levantemos nuestras manos, volvemos muy alto La tristeza me inundó, pero no puedo llorar Sin duda en este mundo yo te encontraré Muchas cosas han cambiado, mi autoconfianza se esfumó Pero no puedo rendirme sin luchar Hay momentos en la vida que no podemos tirar Y eso no lo hace más fácil Vamos, el futuro me está llamando Abracemos el mañana En un abrir y cerrar de ojos, verás Vamos a llegar, no temas más ya no nos van a detener Sayonara, arigato, con amor yo volaré Este enorme mundo yo tengo que atravesar Sayonara, arigato, sayonara, arigato Seguro en este mundo yo te encontraré Ayonara, arigato, que no nos van a detener